principales enemigas de la salud. Las estadísticas mundiales muestran que el 54% de la población se enfrenta a consecuencias mortales por dichas enfermedades. La razón por la que las personas padecen enfermedades crónicas es porque las enfermedades son cada vez más difíciles de manejar con los tratamientos tradicionales, que sólo se pueden aliviar o controlar con medicación. Las personas empiezan a prestar atención a los hábitos alimenticios, al ejercicio diario y a consumir productos para la salud cuando enfrentan estas enfermedades. Pero la mayoría de las veces ya es demasiado tarde, especialmente en ambientes no saludables y contaminados. Cuando los pacientes padecen de estas enfermedades, causan un tremendo estrés, dolor y sufrimiento a sus familiares, por lo que debemos buscar las mejores alternativas para retomar una vida normal y saludable. Todos los esfuerzos deben centrarse en el tema más básico de un cuerpo humano, las células. La causa principal de la mayoría de las enfermedades están relacionadas con las deficiencias celulares. El colapso de la función corporal es causado por un débil sistema inmunitario, vasos sanguíneos obstruidos, células dañadas y mutadas, y mucho más. Todo esto es la raíz de las enfermedades. Presentamos a Iteracare, un dispositivo portátil, para la nueva era, en el mejoramiento de la salud. Utiliza frecuencias saludables y amigables para nuestras células. Se le conocen como terahercios, dichas ondas, se encuentran entre los infrarrojos y las microondas. La gran noticia es que vibra exactamente igual que nuestras células humanas. Y cuando nuestras células reciben las frecuencias de terahercios, obtienen rápidamente energía mejorada y activan las células inertes. La investigación muestra que es completamente segura para su absorción por el cuerpo humano. La penetración de la frecuencia en terahercios es capaz de alcanzar de hasta 11 pulgadas bajo de la piel, mejorando los órganos internos y la médula ósea, desbloqueando y limpiando constantemente los vasos sanguíneos y la linfa del cuerpo. Simultáneamente mejora la microcirculación, nutre la piel, repara los tejidos dañados no saludables, optimiza los órganos internos fortaleciendo las células. El tratamiento principal de Iteracare es destapar los capilares para mejorar el funcionamiento saludable del cuerpo y las células. El dispositivo de terapia de Iteracare integra tres tecnologías principales, terahercios, cuántica y cuarzo óptico. El tubo de energía de cristal es un componente central, se funde junto con más de 100 elementos minerales traza. La certificación del dispositivo Iteracare es rigurosamente probada, inspeccionada y certificada por la Academia de Ciencias de China Beijing y la Certificación Nacional de Patentes y Derechos de Propiedad Intelectual y otras organizaciones autorizadas relacionadas con el dispositivo. El dispositivo de terapia de Iteracare identifica de forma inteligente las células sanas y las malas. Las células buenas pasarán a través de la frecuencia y temperatura constantes del dispositivo y las células malas se licuarán con el calor que será expulsado del cuerpo a través del sudor, la orina y la defecación. Con funciones preventivas y protectoras contra enfermedades humanas, el dispositivo de terapia de Iteracare es un tratamiento muy efectivo para 3 problemas principales de la salud derivados del estrés, inflamaciones, rastornos de la piel y obstrucciones. Pasos para una mejor salud que puedes incorporar con el uso del dispositivo de terapia de Iteracare. Número 1. Eliminar células no saludables. Número 2. Activar células inertes. Número 3. Potenciar la autocuración. Número 4. Desbloquear meridianos del cuerpo. Número 5. Potenciar el sistema endocrino. Número 6. Eliminar retención de líquidos. Número 7. Mejorar la microcirculación. Número 8. Mejorar la circulación. Pride International cuenta con un equipo de gestión fuerte, positivo y experimentado enfocado y comprometido con promover y educar en la terapia de tecnología de terahercios en todo el mundo. Pride International tiene una impresionante base y un plan integral de desarrollo de mercado de 10 años. Con las crecientes demandas en la industria de la salud en todo el mundo, la tecnología de terahercios y sus productos serán valiosos y reconocidos por más personas y respaldados por instituciones de salud acreditadas. Pride International está motivada en aportar salud y bienestar a más personas en todo el mundo, al mejorar su conciencia sobre la salud, el conocimiento y la protección contra las enfermedades. Restaure su preciosa salud con el dispositivo de terapia de iTeraquel. Viva rico con salud. Creemos juntos las verdaderas maravillas de terahercios en la vida.